El amor es un desastre natural. Parte 2. Detengan el elevador. ¿No te enseñaron a dar las gracias? ¿Qué desea? Nada. Qué bueno que nada. Sigo el gran ejemplo de la maestra de cortesía. Escúchame bien. El elevador se bloqueó. Permanezcan en calma. ¿Qué está pasando? Se detuvo. Esto no puede suceder. Tengo que salir de aquí inmediatamente. ¿Qué funcionará? No te preocupes. ¿Quién te dijo que estoy preocupada? Necesitamos abrir las puertas. Ayúdenme. Tienes un ataque de pánico. Respira profundo. Y debo salir de aquí. Hazlo. ¿Estás mareada? Recárgate en mí. Recárgate en mí. Solo quíteme las manos de encima. Calma. Calma. Tranquila, tranquila. Estás a salvo conmigo. Soy doctor. No te preocupes. Respira. Tranquila. Debes tranquilizarte. Tranquila. Es un ataque de claustrofobia. Un pequeño ataque. El elevador se bloqueó. Permanezcan en calma. Veo que te agrado. Te voy a decir algo. Tú eres... eres doctor como un hipopótamo bailarina. ¿Por qué dices eso? Porque no padezco de claustrofobia. No te atrevas a seguirme. Vamos. No te atrevas a seguirme. Está bien. Pregúntame. ¿Qué te pregunto? Te conozco desde el día que naciste. Si suspiras es que quieres preguntar algo. Si gruñes es que quieres algo. Si ese es el caso, en general, si una mujer, si una chica está embarazada, el hombre puede preguntarle de quién es, ¿cierto? ¿De quién hablas, hermano? No estoy hablando de mí. ¿Entonces de quién? Mira, un amigo de la universidad, pues, hizo el amor y esas cosas, y ahora él no está seguro si ella se embarazó de él. ¿Qué dice ella? Dice que es de él. Entonces tu amigo es un maldito y un idiota. ¿Por qué? Porque lo es. ¿Y si no es su hijo? Quizá ella esté mintiendo. Ella se lo dijo por alguna razón. Ella considera que él puede ser el padre de su hijo. ¿Eso es lo que crees? Aquí no hay nada que creer. Yo voy. ¿Quién era? ¿Conoces al artista Shamblinsky? Sí, claro que sí. ¿Te gustaría ir a ver su obra? ¿A su exposición? Iré corriendo ahora. ¿Entonces Shamblinsky está aquí? Dice que irá corriendo. ¿Y esa es la esencia de esta pintura? Claro que sí. Bueno, ahora vayamos a otra sala. Nosotros invitamos a artistas jóvenes a participar activamente en el proyecto. Pues hacen muy bien. Es genial. Es lindo. ¿Tú qué opinas? Por supuesto. ¿A quién no le gustaría? Claro. Por supuesto. Tienes razón. Oye, ¿recuerdas que nos peleamos el día de nuestra graduación? ¿Sí? Sí. Tú dibujaste caricaturas de todos nosotros, pero por alguna razón las mías eran las más graciosas. ¿Lo recuerdas? Nunca lo olvidaré. Tú querías ser artista. Se veía desde entonces. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Mucho gusto. Rushlan. Sasha. Mucho gusto. Igualmente. Rushlan trabaja en la revista de mi madre. Y Alexander y yo... Compañeros de clase. Y nos encontramos aquí. ¿Y Vadim? Vadim está de viaje. Ajá. Qué suerte tienen. Están disfrutando del arte porque yo estoy trabajando. Déjenme tomar una fotografía con ese hermoso fondo. Párense ahí, por favor. No, gracias. Será rápido. ¿Por qué? Tengo cosas que hacer. Irina, espera. Adiós. ¿Qué dijo? ¿La revista de quién? Irina, por favor, espera. No vimos nada. Lo siento. Tengo que irme. ¿Qué fue lo que pasó? Nada. Todo está bien. Mentira. Nada es normal. Todo está fuera de su lugar, ¿entiendes? ¿Por qué, Irina? El tal Rushlan es amigo de mi madre. ¿Y? Él es un amigo de las dos y yo me comporté a la defensiva como si hubiera robado algo o hecho algo malo. No te robaste nada. Me vergüenzo tanto como si lo hubiera hecho. Irina, espera. No te vayas. Sasha, Sasha, por favor, no me toques. Te agradezco lo de la exposición, pero creo que lo mejor es que me vaya. Irina. Adiós. A ver. Enséñame esta y esta. Esta también te gusta. Yo la hice. Mira esta. Natasha, ¿puedo hablar contigo un segundo? Dame un minuto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién diablos es ese tipo? No te importa. Son para ti. Es que yo siento lo del mensaje. No lo negué. Es solo que te embarazaste. Podemos aclarar las cosas, ¿no es cierto? No hay nada que aclarar. Tú ya lo hiciste. ¿Qué quieres decir? No estoy embarazada. Fue solo una prueba y tú no la pasaste. Espera, ¿no estás embarazada? Natasha, ¿nos vamos? Ya voy. Mejor dáselas a tu hermana. Las mujeres embarazadas necesitan atención. ¿Qué quieres decir? Vadim, escúchame bien, por favor. No vayas a enojarte. En verdad, tengo que disculparme contigo. Vadim. Escúchame. Yo quiero decirte que me equivoqué. Yulka, por favor. No puedo hablar en este momento. Nos vemos luego. El usuario no está disponible. Por favor, llame más tarde. Yulka, ¿nos vemos más tarde? No entiendo por qué lo hizo. ¿Por qué me mintió, eh? Ella me mató con eso. No creía que ella fuera así. Te lo había dicho. Cree en mi experiencia. La mejor manera de olvidar una chica es con una nueva. Espera, ahora vuelvo. ¿Ves a ese chico que está parado por allá? Sí. Muy bien. Él es tu boleto al negocio del modelaje. ¿Sabes quién es su madre? ¿Qué tal? Es que quiero conocerte. ¡Oxana! Ya casi abro. Aquí está. ¡Voilá! ¿Qué lugar es este? Ahora verás. Siéntate. Nadie va a molestarnos aquí. ¿Y qué? ¿Y qué le diremos a nuestros nietos? Que vivimos la vida plenamente. ¿Qué? Todo pasó tan rápido. Hace poco mi vida era normal y ahora volteo y... Todo a mi alrededor está en ruinas como si hubiera habido un desastre natural. Irina, no debes dramatizar. A este desastre natural se le llama amor. Y no hay ruinas a tu alrededor, sino una plataforma rusa para empezar una nueva vida. Iremos allá. Y es bueno que hayas decidido pintar. Alto. Pintaremos y venderemos. ¿Camina? ¿Y quién va a comprarlas? ¿Por qué no le has dicho nada a Sasha? La gente lo compra todo. Lo único que necesita saber es vender. ¿Y qué debo decirle? ¿Que estoy embarazada y no sé quién es el padre? Eres una mujer inteligente. Eso es exactamente lo que no debes decirle. Tú no tienes idea cuántos hombres crían a los hijos de otros hombres y nunca lo saben. No sé qué hacer. Dime honestamente, ¿tú lo amas? ¿A quién? ¿Cómo que a quién, a Sasha? No tengo intención de engañar a alguien. ¿Quién te está pidiendo que lo engañes? Dile honestamente que te vas y ya. Hazlo hoy, solo díselo. Él no llamó el día de hoy por algo. Oye, no te llamó hoy, pero te llamará mañana y pasado mañana. Creo que lo que hace es jugar contigo. ¿Hace cuánto sales con él? Dos años. Todo lo arregló perfecto para él. Él se la pasa viajando, solo él sabe lo que hace allá. Y a ti te encierra en una cripta y tú obedeces. ¿Por qué en una cripta? ¿Cómo más puedes llamarle ese lugar? Cuerpos y cuerpos, cuerpos con alas, en cajas como en féretros. ¿Despierta? Está dormida. Ven, Valera. Espera, espera, espera. Sí, espera. Feliz cumpleaños, mi niña, mi hija. Este es un vestido que viene de Milán. Es la última moda. Te quedará perfecta. Y este es mi regalo. Un vestido para tu teléfono es a prueba de caídas. Me encanta. Gracias. Lista. ¡Ya! ¡Ya! Oye, déjala. No la molestes. Deja a mi hija. Muchas gracias. Me levanté. No, 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 no. Tú quédate en la cama. Nosotros iremos a trabajar, ¿sí? El desayuno está en la estufa. Y por la tarde, festejaremos tu cumpleaños como se debe. ¿Invitarás a alguien? ¿A quién puedo invitar, mamá? Yulka salió de viaje. Así tendremos más para nosotros. Sí, y no empieces sin nosotros. ¿Qué dices? Vámonos. Y ahora debemos irnos. Mamá, ¿tienes un minuto? Sí. ¿Podrías llevarme a la escuela? Por supuesto. Oye, mamá, ¿ya viste las fotos de Oksana? ¿Quién es Oksana? Es mi novia, mamá. Como si tuviera tiempo de ver las fotos de tus novias. Mamá, tú lo prometiste. Dile que vea a nuestro fotógrafo, que se tome un estudio y que él las vea. Mamá. Mamá, ¿qué? Deja de molestarme. Está bien. Irina, ¿cómo están por allá? Yo veo que estás bien. Imagínate, en un lugar muy cerca han visto a mi retenor. ¿Entonces la encontraste? No, no. Pero siento que estoy muy cerca de encontrarla. Badín, te estamos esperando. Ya voy, ya voy, ya voy. Aguarda. Badín, Badín, me espera un minuto. Solo un minuto. Tengo algo que quiero decirte. Lo único que tienes que hacer es desear que la encuentre. Solo eso. Besos y abrazos. Adiós. Adiós. Irina, detente. Son tuyas. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños. Querida Irina, yo deseo que... Pinturas, acuarelas, acuarelas, para ti. Muchas gracias. ¿En verdad me amas? ¿Por qué lo preguntas? Contéstame. Por supuesto que te amo. Y te amo mucho. Aguarda aquí. Pinturas, acuarelas. Tantas. Pinturas, acuarelas. No, no, no. No, no. ¿Hasta que regresaste? No digas nada. No me preguntes nada. ¿Puedes abrazarme? Ahora brindemos por la madre de la chica del cumpleaños. Oh, no. Sí, 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 sí. Hay que brindar. No, 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 no. Te agradezco mucho, Sasha. Mejor brindemos por los presentes. ¿Por qué no? Fue culpa del papá de Irina que nuestro amor durará poco. Yo lo intenté todo. Palabra que sí, ¿eh? Entonces hay que brindar... Por los presentes. Maravillosa. La champaña está maravillosa. Bueno, yo iré a poner el té. No, espera. Quiero decir algo. ¿Señora Eleonora? Sí. Valera, por favor. Deja de comer. Por favor, hijo. Bueno, es que yo he estado enamorado de Irina por mucho tiempo. Ajá. Desde que estábamos en la escuela. Ella lo sabe. Ahora ustedes también están enterados. Señorita Irina... ¿Quiere casarse conmigo? Suena el teléfono. Yo... Yo voy a contestar. Se fue. Ya deja de comer. ¿Por qué? ¿Y cuáles son tus planes, tus planes? Tengo grandes planes. ¿Cómo cuáles? Dime. Pues transferiré mis negocios del extranjero... Ajá. ...a Moscú. Muy bien. Verán, no hay nada que me detenga ya, pero tengo muchos planes. Vadim desapareció. ¿Cómo que desapareció? Hallaron su auto, pero él y el chofer no estaban. Kolesnikov dice que lo secuestraron. Espera, espera. ¿Quién querría secuestrar a Vadim? Irina... Es que todo es por mí. Todo. Es culpa mía. No debí haberlo hecho. No es tu culpa, tranquila. Irina seguro va a aparecer. Ya lo verás. Sasha. Mejor vete. Sigue con tu vida. Vete a otro lado. Pero, por favor, déjame en paz. Sigue con tu vida. Sigue con tu vida. Sigue con tu vida. Por mí. Por mí. Propinas, me gusta mucho. Vamos allá. No me siento bien, Yulka. Está todo bien. Es porque estás emocionada. Levanta la cabeza, respira despacio y profundo, que lo importante es tu arte ahora. Ruchlan dice que soy muy fotogénica. Está trabajando en un proyecto sobre motociclistas. Imagínate. Dice que si las fotografías salen bien, me va a incluir. Baja el volumen. Baja el volumen. Baja el volumen. Como digas. Por favor, respetemos. ¿Y eso a quién le importa? A mí me importa. Dime qué estamos haciendo en este lugar. Mejorando tu nivel cultural. Estas pinturas son horribles. ¿Hola? ¿Qué es lo que estás viendo? Hola. Ah. ¿Me preguntaste algo? Sí, lo que dije es que esto no me gusta nada. Cualquiera puede pintar así. Si quieres, vete. ¿Qué dices? Dije que si ya estás cansada de esto, puedes irte. Y yo no voy a detenerte. ¿Entiendes? ¿Es en serio? Tío, ¿te das cuenta de que si me voy se acabó? Vete. Y ya me di cuenta de que esto no va a funcionar. ¿Está claro? De acuerdo. Estúpido. Tuvimos un desacuerdo sobre arte. Es difícil de creer que haya hecho todo esto durante el embarazo. Sí, que no saben que durante el embarazo se movilizan todas las fuerzas del cuerpo, incluyendo la creatividad. ¿Admite que solo es por publicidad? ¿Sabes? El verdadero talento no necesita publicidad. Irina, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿Planes? No tengo planes. No tengo uno en específico. ¿En qué está trabajando últimamente? Ahora. Ahora regreso. ¿Ocurre algo? Creo que el momento llegó. Hambriento, Pepe. ¿Tienes mucha hambre? Usted es Guryeva, ¿no es cierto? Le trajimos a Guryeva, así que por favor perdónenme. ¿Cómo? ¿Ustedes nos confundieron? Como los nombres son tan similares, aquí le dejo a su bebé y me llevaré a este. En verdad lo siento. Pero ¿cómo, cómo pudo ser tan distraída? Su madre debió volverse loca. El bebé no tiene padres. Tuvieron un accidente vial. El padre murió en el lugar y la madre solo tuvo fuerza para que naciera. Enfermera. Deja aquí al bebé. Tráigalo, tráigalo. Tengo suficiente leche para alimentarlos. Tranquilo, bebé. Todo va a estar bien. No, no, no. No llores, no llores. Todo está bien. Seguida comerás. Con cuidado. Yo te ayudaré. ¿Está bien? Aquí vamos. Muchas gracias. Uf, bien. ¿Dónde están? ¿Mamá? Pero qué papá tan feliz. Vaya. Sí, es mi hermana. Felicidades, sí. Muchas gracias. Mi niña, mi hija, muchas gracias. Gracias, hija. Mira nada más. Mira. Mira. Qué lindo. ¿Cuál de los dos es el nuestro? Los dos. Mamá, tenía que hacerlo. Pues serán los dos. Esto debe ser una broma. Con cuidado. No es una broma. Ya lo tengo. Con cuidado. Cuidado, por favor. Con cuidado. Bajaré. Doctora Ana, se lo agradezco mucho. Muchas gracias, Irina. Tu corazón es grande. Irina. Para ti, felicidades. Felicidades. Gracias. Sasha, ¿tú cómo te enteraste? Unos compañeros de clase. A ver, abuela, yo cargo a los niños. Con cuidado, Sasha. Con cuidado. Nunca pensé que los documentos se arreglaran tan rápido. Necesitaba muchas firmas. Eso es lo que significa tener buenas relaciones con los compañeros de la escuela. Mariela, molesté a cada uno de ellos. Tú vas a ir el miércoles y tramitarás todos los documentos y los registrarás. Sí, mamá. Muchas gracias. Lo siento. Me despeinas. Bien hecho, Irina. No rompimos la tradición. ¿De qué hablas? Bueno, es hora de legalizar la relación y también a nuestros hijos. ¿No es así, Leonora? ¿Qué dices? Eso arreglen ustedes. A mí no me metan. ¿Qué hay que arreglar? Si nosotros nos amamos, tenemos hijos, crecerán, ¿cuál es el problema? ¿Seguro que son tus hijos? Entonces no lo dudé. Y ahora tampoco lo dudo. Tengo algunas dudas. ¿Sabes una cosa? Me encantas. Hazme. Nos vamos. Escúchame. Quiero decirte algo. Irina, ¿quieres casarte? Vaya. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué está la puerta abierta, eh? Irina. Felicítame. Finalmente pude atraparla. Irina, Irina. ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Estás viendo aquí esto? ¿Qué ocurre, Irina? Agua, por favor. Toma un poco de agua, hija. ¿Estás vivo? Por supuesto que estoy vivo. Bebe el agua. Verás, tuve algunos problemas. Estuve como esclavo en una plantación y... Bebe, 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 bebe. Atrapaste a la mariposa, pero no pudiste llamarle a tu esposa. Te habíamos dado por muerto. Bueno, entonces viviré más tiempo. Qué gran sorpresa les di, ¿no? Ah, sabes, querido. Tenemos dos sorpresas para ti. ¿Qué quieres decir? Ah, lo siento. Creo que ya nos conocemos. Él es Sasha. Alexander Morozov. ¿Morozov? ¿Alexander Vasilevich? ¡Ay, qué gusto me da conocerte! En verdad, no esperaba conocerte. ¿Tú sabías? No. Irina no sabía nada. ¿Sabías que Alexander fue mi patrocinador? Él fue quien financió mi expedición. ¿Cómo? Irina, te lo explicaré después. Tranquilízate, por favor. Espera, es que... Cálmate. No tienes que explicarme nada. Ya lo entendí todo. Escúchame, yo solo... No, lárgate. No, lárgate. ¿Alguien me puede explicar qué sucede aquí? Vadim, siéntate aquí en el sillón. Siéntate, anda. Por favor. Por favor, hazlo. Tranquilo, mi pequeño. Duerme. Tu hermano está durmiendo. ¿Pudiste avisarme de alguna manera? No tienes nada que ver. ¿Quieres decir que... Entonces yo no... Te engañé, sí. Vadim. Perdóname si puedes. Mejor huye. Perdóname si. Mejor huye. Padín, ven acá. ¿Por qué no hablamos? Claro que sí, Alexander. Si eso es lo que quieres. ¡Suscríbete al canal! No puede ser. Van a lastimarse. Camine. Espere, ¿a dónde los lleva? ¿Los conoce? Sí. Entonces suba al auto, dará su testimonio. Suba, acompáñenme. Vámonos, suba, por favor. Vamos a la jefatura. Ya, pequeño, calma. ¿Por qué lloras tanto? Por favor, no llores. Ve a tu hermano. Él no está llorando. Es como un héroe. Ahora está llorando. Quedamos que no ibas a llorar, ¿no es así? Su mamá regresará en un minuto. Ella no irá a ninguna parte, mis pobres niños. Ah, no. Hay dos más solos que dicen que son adultos, pero son un par de inútiles. Ya viene su mamá. Qué bien. ¿Cómo? ¿Qué? No sé qué debo hacer. Ah, su mamá ya viene. Su mamá ya viene. Tranquilos. Hola, hijo. Lávate las manos y trae fórmula del refrigerador. Mamá, necesito hablar contigo. Es muy serio. Sí, ¿qué ocurre? Pues... Vamos a priorizar los problemas. Tengo el primero. Regresó Vadim. ¿Cómo dices? Sí, sí. Imagínate, Vadim apareció. Ellos dos se pelearon. Es todo un... ¿En serio? Él se peleó con Sasha. Sí, en serio. Irina corrió y ahora ya están en la policía para sacarlos. Me dejó con los niños y no sé qué hacer. Dime, ¿cuál es el problema? Pues no es tan importante. Bueno, entonces lávate las manos y alimenta a los niños, por favor. Y dígame, ¿qué es esto de lepidón? Lepidopterólogo. Es especialista en mariposas. ¿Y por qué escribió eso? No lo sé. La última vez ayudó. Entonces ya tiene antecedentes. No, no, usted no entiende. Es verdad, es un malentendido. Ya vio que Sasha y Vadim son adultos, gente seria y de buenas familias. No tienen caras de delincuentes. Por supuesto que sí lo parecen, señora. De oreja a oreja. Perdónelos, por favor. Trate de entender mi posición. Dejé a dos infantes con una mujer mayor enferma. Estos pequeños no están con su madre. ¿Por qué está tan molesta? Resolveremos todo y regresaremos al padre con sus hijos. ¿Y cuál de los dos lo es? ¿Te duele? Mañana te dolerá más. Te lo digo como científico. Eres un idiota. No puedes hablar de científicos. No tienes ni idea. Científico es el que busca para entender algo. Y tú ni siquiera entiendes a la mujer que tienes. Antes de que aparecieras, todo estaba bien entre nosotros. ¿En serio? Sí, en serio. Te lo digo, todo estaba bien y todo va a estar bien. Es mi familia, mi esposa y mis hijos. ¿Estás seguro? ¿A qué te refieres? De que ellos son tu esposa y tus hijos. ¿Tú quién eres? ¿Quién te dio el derecho de discutir quiénes son? El derecho de ser el padre. Muy bien. ¿No entiendes? Ya cállense. Silencio. Tranquilos. Chefs of. Sí. Vadim Arca Devis. Sí, soy yo. Estás libre. Firme aquí, por favor. Junto a su nombre. ¿Me va a dejar ir? Sí. Y se irá gracias a la señorita Gurijeva. Ahora sabes de quién son hijos. Resígnate. Morozov Alexander Vasilevich. Sal de la celda y firma. Karashev. Tú quédate ahí. ¿Dónde está Irina? Quiero hablar con ella. Soy yo quien hablará con ella. Ah, ella se fue. Por ahora no les dirá nada. ¿Con quién hablará? Supongo que una prueba de ADN. Entonces, papá, ya váyase. Rápido, fuera. Muchas gracias. Rápido, fuera. Ven conmigo, pequeño. Mamá te cambiará. Y estarás limpio. Valera, ayúdame, por favor. Trae la ropa de costia. Aquí está. Te pedí la de costia y esa es la de Xenia. ¿Y cuál es la diferencia, eh? ¿Estás loco? Cada bebé tiene su propia bacteria. ¿Bacteria? ¿Es contagioso? Valera. Parece que ibas a salir, ¿no es cierto? Pero tráeme los biberones, por favor. ¿De dónde? De la cocina. Es una casa de locos. Irina, ¿puedes ayudarme? No puedo ver bien. El agua debe verterse o debe rociarse. Está escrito con letras tan pequeñas que no distingo nada. Nada. Mamá, este es pegamento para tapiz. Bromeas o lo haces a propósito. Bebé, dime qué te ocurre. ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás tan...? ¿Tienes depresión posparto? Mira lo tensa que estás. Necesitas un masaje. Y después necesitas practicar ejercicios de respiración. Mamá, deja los consejos para tu revista, ¿de acuerdo? No, no tienes que ser grosera con tu madre. Hablando de la revista, tengo que ir a trabajar. ¿Cómo que a trabajar? Prometiste que ibas a ayudarme. Ya son adultos. Ustedes arréglenlo. ¿Qué pasó, Valera? Traigo los biberones que dijiste. Pero pudiste haberme dicho que estaban ardiendo. No eres un niño. ¿Por qué no te diste cuenta? ¡Claro! Como hervimos biberones todos los días, ¿verdad? Todos gritan, todos gritan. ¡Mamá, mamá! Todos gritan. Ten, ten, aquí tienes. Gracias. ¿A quién le gusta comer? ¿A Costia le gusta comer? Sí, le gusta. ¿Y a Zenia también? También le gusta. Mamá, por favor, tráeme. Ya voy, mis niños. Todo está bien. Natasha, escucha. Espera, no digas nada. Yo soy un cretino. No soy un hombre. Llámame como quieras. Valera. La verdad, yo mismo me golpearía, pero tú no eres así. crees en la gente. Te conozco bien. Y por eso te pido otra oportunidad. Valera, quería decirte que tú y yo ya no debemos vernos. Permíteme, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo que no puedes? Lo siento mucho. Bueno, sucede que es una abuela moderna. Irina, tengo mis propios asuntos que atender. Espera. Natasha, ¿te gustan los niños? Hijo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Valera, ¿eres tú? Lávate las manos y ven corriendo aquí. Tranquilo, bebé. Ahora tu tío vendrá y te pondrá a dormir y tu mamá te cambiará la ropa. Tú eres mi niño. Tú eres mi niño. Natasha, ¿tú? Me lavé las manos y mandé a Valera a lavárselas otra vez. Permíteme ayudarte. ¡Ay, qué hermosos bebés tienes! Es que, espera. Mi amor. Yo vuelvo en un minuto. Valera, ¿te has vuelto loco? La casa no está arreglada y tú traes visitas. Bueno, yo sacrifiqué mi cita por ti y por tus hijos. Por cierto, no están llorando. Natasha, ¿qué hiciste con ellos? ¿Cómo los tranquilizaste? Hace mucho calor. Les di un poco de agua. ¿Cómo sabías que querían? Tengo tres hermanos, sin contar a mis sobrinos. ¿Me pueden dar un biberón? Con un biberón. Hola. 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 Y ahora, equipo editorial. Mira esto. ¿Qué? Ah, bien, 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 bien. Primero, bájate de la mesa. Hola. Sí, te llamo después, ¿sí? ¿Y... Segundo... ¿Esta? Ajá. Y esta. ¿Y esta? Ajá. Y... también... esta. Linda chica. La cámara obviamente la quiere. La ama. Mucho más que eso. Puedes hacer cosas buenas. Siempre las hago. Ve a trabajar y revisa la separación de color en la quinta y octava columna. ¿Cómo usted diga? Jefa. Debes tener cuidado. Valera, ¿estás seguro? Sí, lo estoy. ¿Tú lo viste? Sí, ese es el asunto. Él endulza el oído a mi madre, como el lobo a caperucita. Aunque, por otro lado, una persona mayor también debe de tener una vida privada. No es ese tipo de vida personal. Mi mamá no es vieja. ¿Qué sugieres? ¿Qué sugiero? ¿Qué sugiero? Ve de paseo con los niños. Iré a la oficina a hablar con ellos. ¿Ahora mismo? Sí, sí. Si algo sucede, yo no te lo dije. ¡Ah! ¡Shh! ¡Shh! ¿El chique viste si dejé mi teléfono aquí? Ah, qué bien. Debo irme. Hasta luego. Siéntate. Se acabó. ¿Qué se acabó? Dije que se acabó. ¿Acaso es por la modelo o por qué? Oye, somos adultos. Este es mi trabajo. Fue demasiado texto. La resolución se firmó en la oficina central. ¿Qué resolución? La de tu cambio a una oficina más grande, como editor de arte. ¿Cómo? Como el editor de arte que eres. ¿En serio? Realización personal. Realización personal. El chique, muchas gracias. Muchas gracias. En verdad, muchas gracias. Si tú quieres, puedes irte ahora mismo. Por supuesto que quiero. Por supuesto, es lo que quería. ¿Me extrañarás? ¿Te extrañaré? Lo dices como si ya nos estuviéramos despidiendo y no lo creo. Sí. Debo contestar. ¿Está bien? Regreso en un rato. Hola. Hola. Mamá. Irina. ¿Qué haces aquí? ¿Y los niños? Valera los está cuidando. Tenemos que hablar. ¿De qué? Acerca de ti y de Ruslan. Valera y yo sabemos algo de él. Mi pequeña hija, muchas gracias. ¿Tú en verdad crees que tu mamá es una ingenua, eh? Eso se pierde con los años. Trata de adivinar qué fue lo que me pasó. Vas a tener tres intentos, pequeña. ¿No? 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 Escúchame bien. Resolución. Estimado Ruslan Evjenevich, de acuerdo con la decisión tomada en la Junta General, le informamos que será transferido a... ¿Qué está pasando aquí? ¿Irkutsk? Si bella... ¿Qué está pasando aquí? ¿No? 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 Hola, Valera. ¿Cómo están? Hola, Vadim. ¿Qué te pasó en la cara? Eso no importa. ¿Puedo? Sí, adelante. Pero no vayas a despertarlos. No te preocupes. ¿Qué hiciste? Ya los despertaste. Vete de aquí. Sí, claro. Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ya te vi. Estrellita, ¿dónde estás? Porque quiero verte aquí. Creo que me voy. Sí, será lo mejor. Ya la tengo. Ania, por favor, tráeme la... ¿Resolución? No, 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 eso no. ¿El diseño? No, no. Un vaso de agua. Ahora... Te agradezco. Vaya. Señora Eleonora. Gracias. Gracias. ¿Está bien, señora? Estoy tan bien como puedo estar. No pasa nada. Trabajar, vamos con los impresores. ¿Qué ocurre? ¿Es el corazón? También me duele el corazón, pero solo es dolor. Oiga, debería ir con el doctor Charcot. ¿Con quién? Él tiene una clínica en el edificio. Nosotros lo entrevistamos para la edición pasada. Voy a hacerle una cita con él. Sí, está bien, muchas gracias. Ay, mamá. Hola. ¿Podría darme una cita para hoy? ¿Solo para mañana? Está bien. Ajá, apriete. Bien. ¿Y acerca del infante? ¿Trajo el material genético? Sí, es saliva. Está bien. ¿Usted la mezcló con algo más? Claro que no, la tomé yo mismo. Ah, ¿y la del otro niño? Los bebés son gemelos. Son dos. Está bien, lo entiendo, señor. Enseguida regreso con los formularios. No sé para qué. Yo mismo podría hacer la prueba. No, muchas gracias. ¿Me crees capaz de robar los genes de alguien? Eres un recolector. Ya has robado muchas cosas. Tú solo las pones en las paredes para exhibirlas. ¿Qué sigue? ¿Una esposa o un hijo? No te importa, te da igual. Te golpearía por lo que dijiste. Ah, no te gusta la verdad. No tengo nada que temer, sé la verdad. Pero tú lo dudas, si no, no hubieras querido llevar a cabo estas pruebas. Nadie te obligó a estar aquí. Para que dejes en paz a mi familia. Eres tú quien debe dejarnos en paz. Aquí están. Llénenlos y fírmenlos. Doctor, espero nos recuerdes. Querida cirugía. Facil y siéntese una vez más y entonces discutiremos la cirugía. ¿Se está burlando de mí? Si no puedo sentarme. De eso se trata. Solo la cirugía podría devolverle el placer de poder sentarse en una silla, señor. Así que buena suerte. Ah, entiendo. Bien. Doctor. ¿Quién es el siguiente? Gureyeva. Llamaron por ella de la revista. Está bien, está bien. Llámala. Haz la que pase. Ay, no. Espera un minuto, espera. ¿A dónde vas? Veo que me reconociste. Mejor no, 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 no. ¿Y eso qué? ¿Crees que voy a maltratarte? No sé. Te mataría si estuviera en tu lugar. ¿Por qué no dejamos esta conversación detrás de la puerta de la clínica? ¿Qué te sucede? Ya, estoy bien, estoy bien. Muy bien. No, mejor entra, toma asiento y tranquilamente dinos qué es lo que te ocurre. Ah, debes estar bromeando. No puedo mantenerme en pie y ¿quieres que me siente? Ah, ya veo. Tú no estás bien, pero no te preocupes. Mijail trabajará contigo con la discografía, la electromiografía y rayos X. Y cuando él termine, entonces revisaré tu historial clínico. Eleonora. Sí, sí, ¿qué? Eres bienvenida, pasa. Es una visita rápida. ¿Por qué estás aquí? ¿Regalos? Regalos y más regalos. Llévate todos tus regalos y vete en este momento. Son para los niños. Ellos son mis hijos, tú no tienes nada que ver con ellos. A mí no me interesan los detalles genéticos. Yo quiero ser el padre de estos niños. Y tu esposo también. Porque te amo. Pero yo no te amo. Después de lo que hiciste, no quiero volverte a ver. ¿Qué fue lo que hice? Darle dinero a tu botánico para su expedición. Nadie lo forzó para que se fuera. Tomó el dinero y se fue. ¿Y tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Qué? ¿Si yo hubiera sido él? Tú no lo entiendes. Yo no puedo estar con alguien que es capaz de hacer algo como... ¿Como esto? Explícate. Por favor, vete. Valera, por favor, cuida un rato a los niños. Necesito caminar. Señora Eleonora, espero que no le moleste que algunos de mis colegas estén presentes durante su revisión. Ya no me importa nada. De acuerdo. Pasen por aquí. Adelante, por favor. Pasen. ¿Qué es esto? ¿Una congregación? Usted dijo que no habría problema. Colegas, pueden empezar. Esperaré sus conclusiones. Seguro. Señora. Desvístase. Desvístase. Señora. El pequeño lobo estuvo aquí, vio la carne y la comió. El pequeño lobo quiere oír por qué algo pasa aquí. ¿Por qué tocas de esa manera? Estás loca. Los niños están durmiendo. Lo siento. Lo siento. ¿Por qué no llegaste al examen? No tenía caso. No pude estudiar. Le dije a Demidov que estabas enfermo. Lo harás mañana. Aquí están los apuntes. Supongo que tú no tienes apuntes. Por favor, no me lo agradezcas. Te lo agradezco mucho, pero no necesito que hagas nada por mí. Y lo que tú opines aquí no le importa a nadie, Valera. Hice lo que tenía que hacer y ya. Genial. Los despertaste. Yo me las voy a arreglar solo. Ve a estudiar. Yo cuidaré a los niños. ¿Todo bien? Tu letra es horrible. Dime que no entiendes. ¿Todo bien? Dime que no entiendes. Ya les di de comer y les cambié los pañales. Creo que me tardé demasiado. No, está bien. No hay problema. Es que estábamos estudiando para el examen. ¿Y estudiaron mucho? Sí, sí. Aprendí mucho. Y ahora debemos irnos. Cambiamos de guardia, capitán. ¿Quieres ir al cine? O no sé, a donde tú quieras. No iremos al cine. Ve a estudiar. Mañana tienes tu examen. Al diablo con el examen. ¿Quieres ir por un café? O si quieres, por una pizza y ahí estudiaremos. Escucha, Valera. Dime. Deja de pretender que estamos juntos otra vez, ¿de acuerdo? Espera. No estoy entendiendo nada. Pues, considéralo como un regalo de despedida. No digas nada, ¿de acuerdo? Terminemos con esto, en paz, positivamente. ¿Te has vuelto loca? Lo siento, tengo una reunión. ¿Con quién? No te incumbe. Cada quien tiene su vida. No, espérame. Detente, espera. Llévatelos. Tómalos. No entiendo tu juego. Ve a encargarte de tu vida. Doctor Igor, aquí está el historial clínico de la señora Gureyeva. Sí, sí. Muchas gracias, Len. Veamos. Es que, eso no es. Mi conclusión está en la computadora. Eso es de los estudiantes. ¿Estudiantes? Así es. Qué curioso. Encantador. Esto es genial, genial. Esto es increíble, es increíble. En serio que sí. Doctor Igor, es que... Doctor Igor, es que nada. Ya viene la próxima generación, así que haz que entren estos estudiantes tuyos. ¿Puedes escucharme con calma? Mamá dice que fue examinada por toda la clínica. Le pegaron cosas, la escucharon, le hicieron preguntas. Uno terminaba y el otro comenzaba. ¿Qué le dijeron? Ese es el punto. No le dijeron nada. Mañana le practicarán una tomografía. ¿Es algo serio? ¿Quién sabe? Verás, ella no ha estado bien últimamente. Muchos saltibajos. Espera, ¿quién te dijo que acabarás con el optimismo que hay en tu vida? ¿Optimismo? ¿Sabes qué es lo que más le preocupa últimamente? ¿A quién debe dejarle la casa de verano? ¿A ti o a Zenia y Costia? Oye, Irina. Bien, colegas. En sus manos estuvo la paciente Gureyeva con una aparente radiculopatía. Yo solo le solicité el historial, doctor. Cierto, el historial. Pero lo que veo aquí son conclusiones. Ay, señorita, disculpe, soy la señora Gureyeva. Usted debe ir al consultorio del doctor Igor. Está revisando su historial clínico. ¿Dónde está? Es por allá. Sí. Ajá. Bien, gracias. ¿Otro? Bien, continuaremos con otro. Querido Escolapio, basándose en la palpación de la espina, él observó los síntomas de hipoestesia. ¿Qué tipo de conclusión hace él? Ah, conclusión inapelable. El inoperable disco vertebral se prolapsó, involucrando a varios órganos internos. La enfermedad se encuentra en la fase terminal. Sí, creo que entendí correctamente, colegas. Lo único que podemos hacer es enviar a esta paciente Gureyeva a su casa a que su familia amada se haga cargo de ella hasta que muera. Aneshka, ¿qué es eso? El reporte mensual del consejo editorial. Y tiene junta con el consejo editorial a las cuatro. ¿Quiere posponerla? No, 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 no asistiré. De acuerdo. Espera. Ven aquí. Dime, ¿ha sido difícil estar a mi cargo? ¿Qué dice? Para todos en la revista. No pregunte eso, señora. ¿Sabes? Quiero decirle algo importante a alguien. Algo esencial. Y resulta que termino gritando, ofendiendo. Lo entenderás cuando tengas tu propia revista. ¿Sabe algo? Siempre he soñado en parecerme a usted. ¿Sí? Tú eres una chica inteligente. Tendrás éxito. Y si yo... Si yo en algún momento te ofendí, me arrepiento de haberlo hecho. ¿Qué haces ahí? Rápido, llama a la gente. Sí, enseguida. Señorita, estamos aquí para los resultados de la prueba ¿Recuerda? Para saber quién es el padre ¡Qué novelista! Venimos por los resultados de ADN Científico Chetzov Vadimarkadevich, aquí tiene Firme en su nombre Morozov Alexander Vazilevich Firme aquí, ¿sí? ¿Por qué no abres el sobre? ¿Para qué? Creo que estás asustado No tienes oportunidad ¿Cómo lo sabes? Dada la justicia y las estadísticas Una relación estable es mucho más efectiva que una noche de copas Y te digo esto como biólogo Mantén la calma Todo esto será arbitrario Si tú ganas, yo me disculparé Ábrelo Te reto Bien, pues veamos Malas noticias Desaparece de mi vista No quiero volver a verte Qué imbécil Qué imbécil Tienes hambre? Supongo que sí Mira lo que preparé, son tus favoritos Ven a comer No te reconozco, ¿qué pasó? ¿Por qué estudiaste tanto? Ese, ese no es el punto ¿Y cuál es? ¿De dónde sacaste esto? ¿Cómo que de dónde? ¿Del sartén? ¿De dónde más? Yo tampoco te reconozco, ¿todo está bien? Por supuesto, todo está bien ¿Y qué te sucede, eh, Natasha? Sí Yo lo arruiné todo, mamá Si lo arruinaste, corrígelo Quise corregirlo Pero yo me asusté y ella se enojó ¿Muy enojada? Muy enojada Leche condensada ¿Sabes con quién te enojas hasta la muerte? Con los que en verdad te importan ¿Eso crees? No hay nada que creer Mi pequeño Mi pequeño Hijo, la vida es tan corta que debe ser arriesgado Ya te entendí Ahora regreso Gracias, mamá Muchas gracias En serio Pequeña, ¿por qué estudias tanto? Espera, tenemos que hablar Un buen inicio Después de esto, sigue que están embarazadas o que te van a dejar ¿Y qué opción te parece mejor? No me asustes ¿Qué? ¿Estás interesada en alguien? ¿Hay alguien más? Sí lo hay Y tú sobras ¿Ahora qué? ¿En la primera escena? La última escena Vamos, ya vete No tienes nada que hacer aquí Natasha Quiero que sepas que te amo Toma, Cupido ¿Qué fue lo que hiciste, idiota? ¿Cómo estás? Ya, déjalo en paz Es un idiota ¿Qué estás haciendo? Eres un idiota Te dije que lo dejaras Toma, vete, idiota Ya, lárgate de aquí Si lo quieres, entonces, quédatelo Es un inútil como tú Valera, quiero ver tu nariz ¿Puedes caminar? Contigo caminaría hasta el fin del mundo Andando ¿Estás bien? ¿Vamos a algún lado? Vamos, levántate ¿Te ayudo en algo? Gracias, muchas gracias Son mis hijos ¿Qué dices? Son míos, lo dice Es una prueba de ADN ¿Y cómo la hicieron? ¿Cuándo la hiciste? El sobre está sellado Traje el sobre sellado Especialmente para que tú lo abras Entonces ya sabes la respuesta Tu compañero de clase ya abrió el suyo Irina Todo está bien Él no es el padre ¿Sabes? Debemos olvidarnos de este episodio Como una pesadilla Yo puedo perdonarte Solo prométeme que este tipo No va a volver a aparecer En nuestras vidas nunca Ninguno de ustedes dos Van a formar parte de nuestra vida Puedo porque soy el padre Vadim, yo ya no te amo Eso no importa Los niños son míos Prueba de ADN de Vadim Arkadevich Resultado negativo ¿Estuviste con alguien más? Se acabó Fue suficiente Sigue tu vida sin mí Adiós ¿Te has vuelto loco? Él es un yudoka Pudo haberte roto la nariz, Valera ¿Puedes voltear? ¿Para qué? ¿Ves al yudoka? Tampoco yo Significa que él no está aquí Y yo estoy aquí ¿Quién es el ganador? Yo soy el ganador ¿Ganador? ¿Cómo vas a llegar así a casa? Es normal Mi madre es muy comprensiva Ah Si tú quieres Puedo pelearme con otros diez yudokas ¡Tonto! ¡Tú eres un tonto! Creo que esa es la razón Por la que te quiero Punto número dos ¿Te casarías conmigo ahora? ¿Qué dices? ¿Qué tipo de esposo serías? Si le temes a los niños Eso puede arreglarse Hola Estoy hablando con Eleonora Soy el doctor Charcot ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te has sentido? Después de todo, he estado bien Ah... Es que no regresaste a la clínica ¿Sucedió algo? Sí Bueno, no Pero ya no necesito la cita Ya lo sé todo Disculpa ¿Y qué es lo que sabes? Doctor, accidentalmente Escuché su conversación Sobre el disco vertebral Que prolapsó ¿De qué disco vertebral hablas? ¿Quién fue el que te dio Ese diagnóstico? Ah Los alumnos de Coplo Lo malentendiste todo, Eleonora ¿Crees que no sé Lo que significa fase final? Por favor, tranquila Todo fue un malentendido Te lo explicaré en este momento ¿En dónde estás? Estoy en el jardín con mis nietos Ah... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Dónde está la carriola? Hola ¿Dónde? Hola ¿Qué sucede? Por Dios Ya no está ¿Te encuentras bien? Ay... Eleonora Quédate donde estás ¡Voy para allá! Irina Irina Déjame decirte dos cosas Está bien, no soy el padre Pero amo a los niños Seré un buen padre Sasha Desafortunadamente o afortunadamente No lo sé Todo es más complicado Los dos juntos resolveremos cualquier problema Disculpa Hola Sí, mamá ¿Dices qué pasó en el parque? Mamá Mamá ¿Qué pasó? Mamá Mamá ¿Pasa algo? No entendí nada No sé si está enferma o... Entonces vamos Mamá dijo que los dejó Solo por un momento para no despertarlos Y que alguien la llamó La llamé para decirle que tenía osteocondrosis y no prolapso de disco ¿Su apellido? Charco o médico ¿Y usted fue quien llamó a la señora? Sí, yo la llamé Y luego ella se volteó y la carriola no estaba Desaparecieron Tranquilícese ¿Qué carriola? ¿Color? ¿Material? ¿Algo que la distinga? Un segundo ¿Qué? ¿Características? Espere Fue Vadim No contesta Va a arrepentirse Actuó como tonta Todas lo hacen No 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 Tú no vas a escapar de mí, ¿sí? Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Aquí el comandante. Se encontró la carriola que se reportó en la calle 5, muy cerca de la universidad. ¡A la universidad! ¡Rápido, rápido! ¡Shh! ¡Shh! ¿Están locos o qué? ¿Van a despertar a los niños? ¡Cállate! ¡Te voy a...! No sabes lo que hiciste. Zenia, ven con tu abuela, ven. ¿Qué? ¿Tú no les dijiste nada? Claro que se lo dije. Me voy a llevar la carriola. ¿Pero qué hacía mi madre? Hablaba por teléfono. No veía ni escuchaba nada, solo bla, bla, bla. Porque hablaba con alguien importante. ¿Entonces qué? ¿No puedo pasear a mis sobrinos, eh? Silencio. Especialmente cuando alguien dice que me dan miedo los niños. Están aquí conmigo, contentos. Con su tío favorito. Increíble. Ya pasó un año. Ya solo hay dos exámenes más. Solo dos. Y Lusha, puedes alegrarte. Toma los ejemplares con tu artículo. Ya está en la portada. Muchas gracias. Sasha. ¿Sí? Estamos esperando a los cumpleañeros. Aquí está. Tenían muchos regalos. No los encontraba. Todos nos están esperando. Enciende las velas. Tú sosténlo y yo me voy a quedar con él. Siéntense, siéntense, por favor. Aquí. Claro. Hijo, ¿dónde estás? Anda, siéntate. ¿Les ayudo en algo? Sin problema. Tú dime. Si hay dos rayas, ¿es que es positivo? ¿De quién es? Probablemente es mía. O mía. ¿O puede ser mía? Sí. ¡Gracias!